Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí con Bloodborne, la última vez que vamos aquí en el sueño del cazador. Fuimos allá al edificio de conferencias y después a la Sevilla, pero... A ver si nos dice algo, me hago. Eso es nuevo, eh. Vale, vamos a ver como una parte de la misión de la... Un poco más de energía, puede ser. Que la muñeca sale. Bueno, pues nos dijo algo más la muñeca. Y pues es corto, pero esto no nos había dicho, ¿sale? Y pues nos vemos en el próximo video, anda, acuérdense mucho... Bye.